La ciclista barranqueña Sara y Sofía Suárez regresó a la ciudad luego de su competencia en territorio venezolano, donde estuvo representando a nuestra ciudad y a Colombia. Primero darle gracias a Dios por llevarnos y traernos de esa carrera tan importante. Darle gracias también a señor Rubén Osorio por realizar esa carrera tan importante. También darle gracias al señor Edilberto porque estuvo atento y pendiente de mí esos dos días. También por el apoyo y condicional de mis padres que siempre estaban ahí apoyándome en todo momento. Todas las competencias que he tenido y también darle gracias y agradecerle mucho a mi abuelo y a mi hermano. Estas fueron las pruebas y categorías donde la pedalista del puerto petrolero se hizo presente. Y con ustedes quiero compartir lo siguiente. El sábado fue una contrarreta individual la cual me pude llevar el primer puesto y me gané esta medalla y quedé como líder en el área. El sábado también por la tarde fue una etapa en línea, un sprint, la cual me pude llevar ese sprint desde a Dios y me vestí de líder en el sprint. Y la etapa terminada en la montaña. En la montaña queda tercera la cual las fuertes rivales que tenía tenían una muy buena preparación. Y esta es la medalla que empezó a ser puesta en la montaña. El siguiente día domingo fue un circuito de tres vueltas con dos sprints intermedios. La cual lamentablemente no pude llevar los dos sprints, por lo que se le han ganado muy fuertes rivales. Saray agradece a los patrocinadores en Venezuela que permitieron su participación y dejar en alto los colores de la ciudad. Estoy completamente orgullosa de dejar en alto a mi país Colombia, a mi ciudad Barranca de Almeja y a mi departamento Santander. También a mi club deportivo Florida Blanca. Nuevamente les pido de todo corazón a las empresas privadas que deseen patrocinarme, lo cual es difícil recoger fondos para ir a otras competencias. Ella se seguirá preparando, pero eso sí, las empresas que deseen vincularse con su patrocinio lo pueden hacer al siguiente número. Esta fue la primera experiencia para la ciclista a nivel internacional.